Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo, no te va a pasar na. Solo déjate llevar. Tienes atentas a la jugada. Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo. Ey, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres life for me. Yo estoy pa' diga, hasta tu estadolí. Mándame, tuvimos el Oscar de Arrimo de Stick. Conmigo esa gata se escapó. Y en su casa en medio lo notó. Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón. Garza pone solo en modo avión. Tú mi loca y yo tu locos ron. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la ambición. Solo dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Que si estás conmigo, no te va a pasar na. Vuelvo a desactivar. Te perfecto a la jugada. Yo quiero contigo y tú querés conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí. Follow me, tú eres life for me. Yo estoy practica, hasta tu estadolí. Mándame, tú y mueve lo que a veces amo. Me vestí todo. Conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo. Me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote. Tocándote, calentándote. Encima hineándote. Al oído y viéndome. Y yo la sigo enamorando. Y regalando, tú te hago frango. Lo guste, mamita. ¿Qué? Ahora nos estamos alejando. No te estoy viendo. Lo estoy apalando. No estás sola, tú prefieres. Ven y dame un chance. Pa' guayarte. Allá abajo, mojarte. Todas las partes. Otra noche dándote. Dándote, tocándote. Calentándote. Hoy día le ponte pa' mí. Follow me, tú eres life for me. Yo estoy practica, hasta tu estadolí. Mándame, tú y mueve lo que a veces amo. Me vestí todo. Conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo. Me la robó de menor. Ya tú sabes quién es. Ya tú sabes quién es. Conmigo. Soy más más que más joda. El más que suena. Soy menor. Vamos matando. Brrr. Desde que todo le voy a ver dónde están. En el lugar. Te voy a arrastar. Se me llevará para la pelota. El que está conmigo no te va a pagar nada. Tú y yo de la serena. Por la venda al mar. Quiero que lo voy contigo. Tú quedes conmigo. Dime si te da. Estás escuchando el sonido de DJ Love.